es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con kata vamos a por el último emblema de la s7 para la maestría 7 s7 para la maestría 7 a ver si lo consigo yo que sé vas a intentar jugar bien vale por cierto estamos aquí en curso con dopp y con dark hola y darks pues y micro pero os dice hola también es el de agustín vamos a bailar aquí con kata jo me molaría tener el proyecto kata tío pero bueno está aquí no está mal tampoco hay pechitos me como baila co coño puto no me deja ni bailarse la perra y ahora ya se va a cagar se va a cagar maldita rebeca me quiere sonrojar verdad no se le da roberto tengo miedo tío es un belco me va a reventar por qué haces streaming aquí en youtube mejor en un sitio que en dos que que a lo mejor haz un hendai contigo vale tío tranquilo vale de diabético vale el jungle enemigo a todo esto es sudir aquí joder que asco al alcance tío es que tengo que farmear pero tampoco quiero comerme aquí hostias de gratis no vale jodete estás tú que me acerco ahí sin cojones pero bueno chicos es normal perder algo de farmeo con bell god y se salvará pues esa que putada que putada puedo ir pues no sería mala idea tampoco si tal intenta no pushear ahora puedo de farmear y a ver si le puedo ir a gas o flash ehm si no tiene flash eh voy a ver me he dejado pero bueno muy buena tío aprovechando que no se diga hambre me he quedado aquí por si viene el lobo de un momento ok y cuando va a ir las otras va a bailar joder falla ahí 3 minion tú teniéndola eh bueno va bien la cosa aún así es que es eso eh contra un bell god pues se farmea como se pueda y ya está vale 5 potis ahí que no se diga hambre que no sobre las potis chicos un saludo heather un saludo elias nooo no llega ese minion bueno en torre esta esto lo voy a farmear si una mierda ese se me Eeeem eh eh ah 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 stop ah 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 Por si acaso No me fío, no me fío, no me fío, tío No me fío un puto pelo Vale, vale, puta, vale, vámonos Retirada, atento porque a lo mejor Viene Udyr, no creo, pero yo que sé A lo mejor sale de aquí a hierbas Hola, gordo Has estado dentro de mí Ah, el título, es verdad, tío En nuestras cabezas esto es un arranque, ¿vale? Bueno, luego cambio el título Pero lo que sí que acabo de quitar rápido es eso Lo de la esquina Bueno, va bien la cosa 1-01 Vale, ya tengo ulti Bien, bien Eso sí, la ulti hay que echarla cuando gaste el circulito Si no estás tú, que woodlock Yo ya sé consigo Conseguir lo suficiente de oro para El ítem de jungla yo directamente Nada, que tampoco puedo farmarme eso Hostias, Udyr Menos mal, menos mal Que no me he lanzado por ese minion Menos mal, ¿ves? Por eso lo decía Joder Yo gané a hacer más de minion Estoy más muerto Que yo que sé Vale, Udyr estaba aquí, ¿vale? Por esa zona Vale Lo voy a guardar aquí de por si acaso No, va por Dark Mmm, ya veo ya Darky Ahí está, vale Perfecto Es que sabiendo que está Udyr en el otro Arriba, pues digo Bueno Vamos a aprovechar, ¿no? Ya que estamos ¡Gago sin perder el gordo! ¡Por favor! ¡Buah, chavales! Juego en equipo solo por eso, ¿eh? Es que joder Dios mío Vale, Dark, soy nivel 6 A ver si A ver si consigo ir yo arriba Eso sí que es una putada Cuando justo suben al nivel 6, hostias Eso sí que joder Venga, coño Aquí me saco la última S Yo lo veo, tío Y luego ya pasamos a otro campeón Creo que voy a tener que ir antes a la botlane ¿Cómo va? 5, 5, 5 Joder En teoría está bien Por el tema del Ulti y Miss Fortune Pero es que Maldito Vel'Koth Pendejo En cuanto toco la Ulti y a full Vale, Nami no ¡No! Joder Joder, cuando pasa esto Ya más Me fastidia si soy yo el jungla ¿Qué ha pasado? Nada, fui a gankear Y Nami le tiró todo La Nami le tiró todo el Ulti Voy a dos, ¿vale? Con dos cojones Yo tengo la E en 2 segundos Vale, nada, vuelvo Ya sabéis, chicos Nos maximizamos la Q De ahí la E No, paso No, paso Eh, cuidado de ir abajo Está abajo, eh Cuidado, cuidado Sí, sí, sí Sí, sí Va, qué putada Nada, no me tenía que haber tirado Tenía que haberme guardado lo W No, fallo mío, fallo mío Anda, yo también Cuidado que te va Ah, tenías Ulti Cuidado que te va El otro Ah, joder Voy a ver si farmeo para las botas estas Las Mercurio Maldito Sito Nada, y el Ulti lo tuve más o menos cuando ya estaba por aquí Que si no lo habría gastado y lo habría cancelado el Ulti Bueno, voy a cancelar el Ulti para cuando ve el Cozulite el suyo Lo que sí es raro es lo de lo que lleva comprado Oh, hizo Flash Jodete Vale, eh, vel con 9F Perfecto Voy a pulsar esto rápido Me gustaría irme a bot Si me esperas voy yo también, eh Nah, yo no espero a nadie Hostia, voy Es que también el bot, tío Amumu support me Te cubro yo medio, ¿vale? Vale Si veo que el Belcoz baja voy yo medio Vamos Vamos a Amumu Enséñales Vale, Belcoz está abajo ¿En serio? ¿En serio, tío? Vamos, no me toques las pelotas Belcoz está aquí Me estoy yendo, ¿vale? Ah, aquí hay un pin ¿Lol? Ah, joder, claro, se pone aquí La hostia, yo creí que me pondría aquí Ah, mira, por si no lo sabíais Y ahora lo sé Uy, mira, un blue para mi manap Me va a venir ¡Uh! No, no lo lanzo Joder, que pesaba el otro, ¿no? Voy a ver si tiene jungla Paso de que el Udyr esté tan pancho ahí arriba No voy a empezar a quitar campamentos Qué puta Vale, por si se te lanza, ¿vale? Sí, sí, ok La puta es que no tengo Udyr Vete Vamos Va a entrar a full, ¿eh? Que lanza el Udyr y los tuneo yo No, no, que no tiene Udyr, coño Olé Tengo que aprender, ¿eh? Y esas vainas Yo me estoy reservando el Udyr Para que el Belkoth gasta la suya Cuidado Quería echarme unas risas Joder Es que estoy pendiendo Para cuando lance el Udyr Tú estás echando para que salta para allá No, no tiene Udyr, Belkoth, ¿eh? El uso antes Te lo había dicho Voy a Blue y a ver si voy a la botella No tiene Flash Nami Ni creo que Kidrin no tiene Real Sí, creo Creo cuando baje Van para Dracke Ok Joder, es que Timo no alcance esa mierda Coño Pan, 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 pan Cuidado, ¿eh? Sí, sí No, no puedo Voy Buah Tengo mucha vida Vamos, vamos Buena ulti Me salió Buena Buenísima Vas a por este Que tengo la La vaina, ¿eh? Creo que voy a gastar placer, ¿eh? Que no Coño No, no puede Sabiendo que iba a ir a por ti Quizás sí tendría que haberme metido a full Joder, pero si no tiene maná What? Ahí podría haberle hecho un poquitín de huevos y lanzarme a por él Pero me arriesgaba No, no, está bien No, no, está bien No, hombre, no te rayes Por lo menos conseguí hacer algo que quería hacer desde hace tiempo Lo de lanzar el ulti y que caigan sobre la Q, ¿sabes? Ya, sí, sé que dices Eso está guapísimo Por cierto, chicos Si tenéis problemas en línea Tampoco es... A ver, es que Belcozara me está dando problemas Pero porque me la cagué antes y ya está jodido en línea todo el rato Pero vamos, si tenéis muchos problemas con una AP Pues os pilláis Cetravizal Tiréis por la capa esa de Negatron Y ya está Porque con Kata a mí no me suele molar mucho Tengo el red A Dark le está costando, ¿no? Por el tema del ludir Eso parece Eh, Dark, ¿sabes si el Malphite gasto flash hace poco o algo así? Eh, hostias Es ese Vale, vienen Hostia, corre Malphite Nada, nada Sin miedo Estoy cago A ver Eh, coño Que si no es una cosa es otra Joder Dark, estoy yendo abajo por el río Muchas gracias por el follow, Jan Ojin Ojin Vamos, va, Belcoz Estoy yendo, estoy yendo Coño, para avisarme, coño Cago en la hostia Que para eso estamos en curso Que a ver, uno no tiene micro, pero Tengo flash, eh Cuida con el ulti, cuida con el ulti Es que me he metido muy a full porque como tengo flash No se esperan flash, eh Nada, también hay que haber tirado flash de primera y ya está Joder Dark No, donde va el ulti No, donde va el ulti También hasta la cocina, ¿no? Joder Le tiene asco a udirte, normal Joder 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 No, por si acaso Por si acaso, estás tú que... Que no se escape, hostia Vale, muy buena, tío Yo le voy a quitar un ulti más de jungla Bueno, aquí Sí, ahora, ahora bajo Joder, me he subido la W en vez de la E sin querer Joder Joder Yo le digo un gran consejo para jungla Si veis que el jungla enemigo está arriba Intenta bozarte drake O quitarle algún campamento Para que por lo menos pierda algo Creo que justo ahí está, al prender Dark, estoy yendo, ¿eh? Ahí, baiteando Por si acaso Dark, cuidado Es ese mid, ¿eh? Por cierto Sí, sí, me quedo cerca de... No, voy a... Ah, vale, mira, está ahí en mid Y el udir está abajo, vale Sí Te protejo yo la línea de medio Nah, qué puto tío Aguanta, que flipas No le quito una mierda Con la tortuguita y eso Pira base, ¿vale? Que tengo 2200 Me piro Un saludo a Nasus Nada, nada, nada Full AP, chicos Full AP Que no se diga, hombre Vamos a reventar Vamos a reventar Sí, intenta tirar a mí ya que estás Ya que me has robado el farmeo Pues al menos tira la línea Puta Pero con amor, con amor Mira, te voy a udir, te voy a udir Se lo hacemos, udí por aquí, ¿eh? O vale Vete Yo diría de ir hacia el traque, ¿eh? Vamos, vamos Sí, sí, vamos Uedí yo creo que estás mirado, ¿ves? Voy No, no, no Ay, qué putada Usé mal el este Se me fue el click Fallo mío, fallo mío Te pongo delante por ulti No Joder Joder Dios Nada, fallo mío Corté la ulti Al usar En vez de hacer sable ulti Hice ulti sable Y se me corta la ulti Y se me pira ahí la pinza Ay, qué bueno Y por qué se mete el otro Anda, que también Qué cagada Qué cagada, tío Qué cagada Sorry, chicos No, minion, puta Ya van dos cagadas de la partida Ah, y una mía Intenté no darle a ningún minion al dash Pero al final me comí uno de lado A ver qué tienen Voy para allá, ¿eh? Vale, el drag Que se van a hacer todo de roca Joder Vale, el drag Que se van a hacer todo de roca Joder Nah, ya no hago nada Nah, olvídate Entre... con ulti Malphite estás tú Qué bendito Buena Ah, no está Udyr, ¿eh? No tiene smite No tiene smite Sí que está Udyr Ah, no, no está No, no, no Estoy yendo Ah, toma por culo Me estoy yendo, ¿eh? Y se fueron a la puta Esperar a la que llegue yo Que tengo smite Vale, perfecto Que se jodan Es que... ¿No ves que acaba de matar a Udyr? Es que la has dicho buena Y ha sido porque ha matado a Udyr Y digo, tío Y como me ha dicho lo de Nuti Que está Udyr En plan, pero si la acaban de matar Voy para allá, ¿eh? Vamos Darky Se la hacemos Like a Proz Espera, espérame, eh Puta Gracias por la kill Qué majo eres, coño Uy Pues el combo que tienen en bot Está de puta madre No, la verdad es que sí Una buena ulti de Amumu Es free para la ulti de mi fortuna A tomar por culo Bueno No, la verdad es que no Bueno, hay que estar rutina Vale, vamos a pearnos este Vamos el gorrito de Harry Potter, chicos El segundo ítem Di que sí Cual das cojones A ver si tiramos torre Están en LAN, ¿cierto o no? Soy de West Estoy yendo para MIT, ¿eh? Puedo estar ALWAYS cerca ¡No! ¡Que os jodan! ¡El otro cabrón! Ya, sí, me he dado cuenta que querías hacer KS, melón Que a mí no me hagas KS ni nada Que me quiero sacarlo del último emblema, tú A ti ya no te da Porque ¿cuánto vas? 4-4 o no? Ah, vale Madre mía, Dark Se te va la pinza Es que es malfite, estampa eso Me quiere bitear Amumu, vete Que tú no te has entrenado ahí una puta mierda Estoy yendo, ¿vale, chicos? Poder, vienen todos Hay un puto comín Hay un puto comín No, ahora llego yo ¡Hostias! Ah, te has librado Hombre Para no Pues eso Madre mía Mira, a ver que... ¡Hostias, ulti! ¡No! ¡Puta! Había minions Había minions, tío Podía haber saltado perfectamente y no lo he hecho, tío Ese genio fue allá Fuck Fuck Eh, no, no, no ¿Qué haces? ¿Dónde vas loco? Es que no quería que hiciera esto Ya, pero tío, es que se estaba yendo para acá y tú te has ido para allá Tío A ver que tiene tentáculos, pero tío, que no... Buah, a la mierda Ahora venga, gordo ¡Hasta luego! Ahora me hago esto y ya está más que apañado Me voy a pillar, ahora sí me voy a pillar el cetravisal Con esto tío debería tener muchísimo daño ahora Un saludo, Adrián Un saludo, Francisco ¿Qué es eso cetravisal? Por favor Full AP, hombre Ya, tío, pero es que me da miedo No, la verdad es que tendré que ir full AP Las cosas como son, ahora lo vendo Tú, tranqui Ves tío, ya me has hecho... Ya me has... Chocado ¿Qué? 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 No, no Que... Tío, tío, pero si la torre estaba full Digo, pero ¿qué dice el tío este? Está full, loco A ver, toda esa oleada de minions puede petar la torre enseguida Ya, pero que está full, chaval Eh, cuidado con Udyr Udyr No, voy a bot Que eso es lo que van ahora o por ellos Ahí aparezco yo de la nada Plim, plim, plim Y ya está ¡Ay, un puto comín! ¡Ay, un puto comín! ¡Ay, un puto comín! Uy, no me da tiempo Ya Jejeje En serio, van a seguir, coño Esto ya no me gusta ¿Yo estoy yendo? Jejeje Madre mía, Udyr Tú no te cansas, ¿verdad? No ¿A dónde coño le has ido? Línea recta, ¿no? Coño, que siga ahí tú Yo voy, eh Está mal fi, eh, está mal fi, cuidado Uy ¡Vamos! ¡A por el otro! ¡Fuck! Toma por culo Tú flaseo, yo flaseo Joder Que pesado eres, ¿no? Tengo... ¡Ay, ay! Ralentización Ralentización Ahí está Jajaja Buena Good job, guys Good job Pero que voy a empezar a jugar Me está empezando a gustar, eh ¿El qué? ¡Gragas! ¡Gragas, jungla! Es la hostia, tío Quédate tú esta red ¡Hostias, tío! ¡No, no, 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 no! Que tranqui Mmm... Si, me lo he quedado Pero bueno, lo que has tomado red Digo, espera, espera Por un momento Si, si, si Espera ¡Ukake por gilipollas! Jajajaja Jajaja Hola, ¿dónde vas con ulti? Eso te pasa por escribir Venga A por el primer traque del equipo Que es uno de aire Pero me da igual Lo quiero Yo voy a farmear Le pasa por... Por hablar En el chat Uy, Nami está por ahí Vamos de exploración, chicos De exploración Hay un puto Comin, eh Hay un puto Comin Se lo hacemos, chaval Se lo hacemos Porque dejé caer la W con la ulti Me cayó el cuchillito O sea, es que me lo hubiera quedado Si hubiera podido apretar el fruto cinturón Quién sabe, a lo mejor no Eh, Dark Way Yo voy a farmearme esto, ¿vale? Voy a pulsar esto Que asco la carta, tío Eso es acojonante Tito Nosotros pulsamos, ¿vale? Udyr, déjame Te tiene... te tiene asco, eh Vamos, Red Rompe rápido Es que con el red, ostias Ayuda Nada, es que te peten Uy Madre mía Joder, cómo me siguen En serio Pero tío, pero qué coño pasa Espera, espera, que me libro, que me libro, que me libro No Uy A doma por culo, que os ven Ay, me duele Olé Vámonos Vale, lo mejor es que me he tirado y han gastado plus 1 Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, porque ha habido un momento que he mirado en el minimapite y te veía ahí Tío, que te has tirado ahí... Ocho minutos Lo más gracioso es que en un momento, eh, me venía el Udyr por aquí Por aquí, por si yo he saltado y el Udyr puse aquí Luego fui corriendo todo por aquí Por aquí di la vuelta Y acabé saltando por la plantita Joder, macho, no, no, no Estoy jugando a pilla-pilla, tío Pilla-pilla Sí Lo mejor es que éramos tres tanques Un saludo, amigo Yo, bueno, he ido rompiendo mida aquí con una Mumu Me he hecho dos kills Dios, 19-3, también has ido rompiendo culos Ya está, chicos Aquí es cuando me saco Joder, la trampita, cojón Cuidao, cuidao, cuidao Ah, que vas a seguir Joder Guau, que perma stun Tú, me he quedado ahí más quieto, macho, su puta madre No me tenía que haber metido, tío Ay, que mierda Yo en esta partida, si no fuera por el Udyr y por el Malphight Podría haber ido full up, eh Y si, se han escapado con nada, tío Qué pena Tstststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststst Toma, to' la boca Lo que mete Es que es un hijoputa Es que el Velcro tiene un alcance con la mierda Es acojonante, como te la tire un poco así ¿Qué le han enseñado? Una lección de geometría Un saludo, Junior Un saludo a Anderson De Anderson Vaya risa, Andy, que te jodan Es mía, chaval Estoy yendo, estoy yendo Vamos, chicos Se la hacemos Se la hacemos Se la hacemos Joder, lo que me lo has quitado, ¿no? Ay, casi, se la hago Le he llegado a meter bien Se me va moviendo la plantilla del ratón Coño Sí, voy a formar una... Me queda la kills La kills Nah, pues voy yo, arriba Hostia El gol Ahí está Perfecto Hostias Ese barril Pero gracias, eh Me ha encantado Se va O sea, Gragas es gordo Me acabo de poner delante de Miss Fortune Y no he parado el misilaco Venga Te ha puesto a dieta Madre mía, mira como tanqueo Pero mira como tanqueo, papá No terminéis No terminéis Quiero más kills Que es la... Lo más seguro es que sea la última vez que juego con Kata en mi vida, tío Nah, hombre, pero... Ahora que será más 3 a 7, pues... Enranque Si me la traigo, será enranque, a lo mejor Hay un puto coming Hay un puto coming Penta 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 Yo lo veo, tío Yo lo veo Y yo también Yo no Dejarme, Penta No, no Creo que es mejor ir seguro, eh Dios Dios Joder, perma Me cago en la puta Penta ya nada Nah, hay que ir un poquitín seguro Casi, ¿no? Ah, la estoy cagando ahora Tú, joder, que alcance el niño Claro, tiene el cañón de fuego rápido Si no, no habría ya, ¿no? Madre mía, ¿no? Puta Nami, ¿cómo le va dando velocidad a la muy perra? Jajaja Qué pena Vale, ahora por lo menos estoy yo para el Nashor Para el cuidado Y Dar también ¿Ese le va a Markung? ¿Ese le va a Skrugge? Sí, yo voy a guardarlo Ya no sacas ese, ¿qué dices, tío? Que si me saco ese, chaval Si me saco de 200 Minions, sí Me quedan dos Espera, Ward Me estoy meando Son ya las 8 casi Qué asco, tío Cómo se me pasa el tiempo Me cago en la puta Joder, mancha Fuck Venga, esperamos un momentín y ya lo tiene la Mumu Perfecto Vamos a guardear Madre mía, ¿cuánto farmeo hoy aquí? Venga, tanquea toda esa Fury Y me meto yo ahí al final Para que darme todas las kills Yo no veo Mira, Udi Yo voy a por esa torre suculenta Anda, un Ward Coño Qué cabrón Nada, con Trudeed no puedo hacer nada Si no hay un objetivo cerca A lo mejor me tiene que haber metido a full Es que con Malphite detrás Es que digo, en cuanto me meta me va a tirar la otra Malphite Yo estoy yendo al medio Dios, como corro Rompo las leyes de la física y de mi barriga Jejejeje ¿Qué hace Udi? ¿Dónde vas? ¿No lo he motivado? Lo he tomado por culo ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Está todo crazy Ahí va ¡Vamos, Goldo! ¡Vamos, Goldo! ¡Vamos, Goldo! Anda, una Nami No es la mierda, joder La Gidlin ha volado ¡No! Puta, se ha curao Me ha como caído el suelo el gordo a mí, dale Jejeje Jejeje Me que te farmeo A tomar por culo Oh, hostias A tomar por culo Venga, va Vas a ponernos serios Vas a ponernos serios Nada, también me voy a poner serio En vez de ir a poder me voy a hacer algo de él No sé si hacerme gorro Me hacía ilusión atereso No, no, voy ahora a full up Y se va toda la mierda A ver, por parte del Velcro Y la botlane, no Pero luego el otro Es que... ¡Cuño, la madre! Pam, 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 pam Sí, sí, sí Ahora sí veo al Zhonya Joder, que sí lo veo Por eso antes vendí esto No, me he sido sin llegar Venga, a la puta Uh, un ángel El ángel sí Pero nada, yo quiero a Zhonya este No me voy a pillar No van a ir a medio, eh Hostias, sí que van Coño, pensé que tenía más vida la torre Hostia, Dark, hostia, Dark ¡Darky! Espérame que salgo y ya he reventado más, chidos Hostias Eh, me he quedado yo solo, ¿verdad? Estoy yendo, estoy yendo, ¿vale? Me aguanto Es el puto Dier el que me revienta Espera, tengo una idea Que rompe el inhibidor, ¿qué? Sí, sí Inhibidor Eh Joder, buena mierda de básicos tienes No, el smite Me cago a la puta Mataba al otro Nada, por lo menos los Hostia, la torre de arriba Ah, tenemos que organizarnos El Ludir como SEGA Trinity Vamos a sufrir mucho Madre mía, adiós a Mumu Joder, es que me lo cancelan a todo el mundo Es que la puta es que me cancelan la ulti con nada Dios mío, al final vamos a perder esto Es que vamos a acabar perdiendo por no organizarnos bien Ahora ya sí, ahora ya sí No, ya no sacas ese Yo creo que no Pero bueno, así sigo jugando con Kata Que me apetece, la verdad Es que es el puto Udyr el problema, tío Hostia, no me jodas Oh, muy buena ulti, eh Ahí de Miss Fortune Muy, muy buena Madre de Dios Cómo me peta el otro No me jodas, no me jodas No muráis Vamos Darkie, corre Run Bueno Estoy yendo, vale Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Me hago la triple Oh, toma, en toda la boca, niño Tenía la ulti, tío Joder Qué coño nos pasa Bueno, qué coño me pasa más bien Bueno, qué coño nos pasa, en plural Tío, en serio Pero qué cojones estamos haciendo, tío Que no me llega palzonia Si me lo quería comprar Pero es que no me llegaba Ahora ya sí No es que no he estado farmeando Porque he salido y he ido a full Nah, pero esta partida se gana, no, Raiz Yo digo que como no tengamos cuidado Perdemos Nah, esto está ganado Esto está ganado Tú, tranqui Mamumi Buah, y con la ulti se la pilla a este Tío Wow, tiene la ulti otra vez Salgo en 18, vale Va, Malphite que muere Perfecto Ha perseguido Dios, la torre de bot Vale, el siguiente de Nashor No se lo pueden hacer ni de coña Hay que guardar No, no, hostias Dark Estamos yendo, vale Se lo están haciendo Se lo están haciendo Ah, no Creo que me está útil Pero están por aquí, Tarca Eso está claro Ya He salido Pablo Voy a pulsar al bot, vale Lo bueno es que ahora tengo el Zhonya Yo creo que en esta partida Miss Fortune Creo que se debería haber hecho La build de penetración No la de Quizá No, no, no metáis en pelea Que no estoy Vale, estoy yendo Ya sabemos Está el flipado este corriendo Ya, ya, ya lo veo Uff, hostias Meten mucho No, ya, me he dado cuenta Udyr ¿Cómo coña eres de esos Udyrs Que corrente ando Y cuando yo lo llevo No hago una mierda? Es ledgame, tío Lo que tiene Hostia, cuidado Dark Van a Nashor, eh No O a Nashor O a Bukake A Dark No, las dos cosas Yo estoy yendo, vale Vale, se han hecho cangrejito Es que la verdad es que Tengo un equipo Para poder Ojalá Yo ni un malpite ahí Para hacer el combo Han ido a por Dark 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 Nos ha dicho Que vaya fuera Monsanaso Porque tiene un pedazo Micro Hostia Ten cuidado, tío No, cabrón Joder, Darkie, tío Ya te vale, cabrón Me lo has alejado Que flipas, tío Perdón Vete, vete, se lo han hecho Sí, vete Tienes que sobrevivir O vas a su base O escapas Tiene TP el otro Voy a full, eh Tengo a Belangel Estaba quedando Creo que la Killing Nada, ganan Y perdemos, tío No puede ser Con los putos tanques Que tenía Ole No me puedo creer Que perdiéramos, tío No me puedo creer que perdiéramos, tío No me puedo creer que perdiéramos, tío